que estamos a ver vamos a ver como vamos a matizar las cosas primero garanticos de beatriz están cotizados en bambolcho con la gente se pone para yo voy a traer algo más ejercicio unas tortillitas unas lechuguitas un brócoli no me traigas eso porque yo tengo luego unos compromisos sociales unas cosas entonces claro como este señor evidentemente todo el postre primero claro yo le he hecho los garoticos de beatriz y me mandó unos dedos así y yo pues ya está pues tú no los comas no pasa nada aridad de alguno comerá no pasa bueno aparte de comer hemos venido aquí a hablar de mi libro la gente joven no sabe lo que es eso ya bueno esto cuenta como por acertar la porra no porque dijiste pero pero y es más antes de mí también dijiste 0-0 saqué ayer una foto del instagram del club atlético sasuna y la guardé y pone lo siguiente y pone lo siguiente que resultados 2-3 el resultado 2-3 0 tienes a mallera un asterisco por ahí un asterisco pone 2-3 que es lo que dije yo partido loco bueno yo te lo acepto no sé si este te lo acepta el partido acabó 2 a 2 en realidad si te pones estricto debería ser sumar los goles de los penaltis pero bueno este como ha venido vinagres no te lo acepta yo te lo acepto ninguno de los dos lo acepta bueno es verdad lo importante es que pasamos y además es decir que por una vez en la vida me sentí bastante orgulloso y aunque hubiéramos perdido no hubiera sido muy vinagres porque es una por lo menos dio la cara y estuvo bueno y si y si está bueno que sí y si ves ahí todo lo que hubiera gustado si hubiéramos perdido igual positivo siempre los deseos de nuevo año tengo las manos heradas bueno a ver vamos a ver primera sabéis algo de muy gómez cómo está el hombre de sus cosas no sabemos no la verdad es que el pobre hombre que la gente ha pasado de él bastante pero si como se ha quedado allí como se ha quedado allí también en sevilla y tal y las molestas tampoco se dijo de qué tipo eran pues bueno esperemos que sea como uno venga mira que son apetitos o sea venga mañana te haces 40 kilómetros de lítica de poner ahí aburrimiento aridane vega asome por aquí no quieres otra maridane no quiere está de maridane la tienda de la pierna no voy a preguntar por favor algo joder el papel del váter hijo mío el papel del culo bueno asasuna presentó un equipo bastante titular de reconocer que lo de moncayola de lateral derecho me parecía que no era una buena idea y no empezó bien yo creo que los 15 primeros asuna no fueron los peores del partido hasta que se ajustó un poquito el betis salió a intenso a irte rodri le generó algún problema pero yo creo que moncayola hizo un gran partido extraordinario pero hizo un mejor partido de medio centro que de lateral sin duda por eso pero cumplió de lateral cumplió bastante bien y bueno asasuna se veía que estaba ahí le faltaba un poquitín de calidad y que garcía pues bueno intentaba pero tiraba las piezas de cojones para arriba y bueno con la mala suerte que el betis es lo de siempre llega una rebote mal defendido tal cual en qué cosa en que garcía no le falta nada empezamos otra vez qué cosa no estás de acuerdo luego matizas a mí eso es entonces bueno cuando la cosa parecía que estaba más o menos que no sigas haciendo mi casa lo asumen y está no tengo problema entonces me quitas el hilo no puedo salir claro está muy malo pero este aquí que este aquí este aquí que se ha jalado el garrote este aquí que no el garrote bueno si el rechace el cero sí y bueno yo yo empezaba ya a asumir que no íbamos a marcar porque bueno que no tenía el partido completo yo creo que tampoco el partido me jode hemos dicho que más de una hora si me expando aquí mucho luego te quejas o te has venido vinagre soy ya te digo diga lo que diga está mal bueno venga va pues entonces ya pues que pierdo el hilo pierdo el hilo bueno la cuestión es que básicamente que una zona hizo un partido bastante decente bastante intenso que lo intentó que demostró que si va bueno a por el partido le podemos plantar cara a equipos que tienen mejor plantilla que nosotros y que también un poco la suerte no recompensó porque bueno meter un gol ahí en el último minuto después de un balón que tenía que haber salido que loren ahí se duerme y luego en la prórroga cuando ya te marca empate un mazazo y nada más arrancar la segunda parte marcas bueno yo creo que en general yo estoy muy orgulloso de asuna y sobre todo lo único que pido es que nos toquen en casa yo también lo demás me debo y me toque en madrid y barcelona que pase el ceuta nos puede tocar joder pues eso sería cojonuti más que no creo ni que pase el ceuta no no es que nos toque para plura yo creo que debería por estadística no pero la perrería y la perruna de la rara de las bolas calientes con estadística no porque llevamos 15 seguidos fuera con lo cual bueno la cuestión es que tampoco hemos ganado nada un paso a cuarto de final que ya lo hemos hecho muchas veces pero sí que ahora que llevamos como 15 años bueno pero sobre todo mira ahora venía yo pensando el año de la señal creo que no se pasaba a cuarto no sé no creo que hoy he leído que un partido contra el Racing comete otro me los llevo a casa estamos celebrando esto de una manera extraordinaria y los dos últimos años hemos tenido opción contra el almería y contra el Girona de meternos en esta fase y porque las circunstancias de la liga no eran las que eran porque la copa parecía que molestaba por arre o por porque teníamos peor por la plantilla también bueno pero joder pero no hay cualquier que tengas por plantilla era mejor que el almería y mejor que el Girona eso sí y la copa la hemos tirado muchas veces es verdad que el equipo estaba en otra situación peor lo de Girona el año pasado fue catastrófico es más después del partido salió ayer haciendo unas declaraciones donde ahí yo creo que metía un poquito a todos en vereda desde el staff técnico a la plantilla pero este año desde el principio todo el mundo tenía esa ilusión por la copa habíamos empezado muy bien luego resulta que la liga la empezamos contra la real como la empezamos que toca el Betis que parece que es el coco y nos vino un poquito abajo entonces la celebración de ayer es merecida y sobre todo un equipo que lo que dice es aquel yo creo que salió por el partido al principio sufrió el Betis es un buen equipo pero luego controló el partido el partido fue muy parecido al de la liga y el otro día dijo Eño aquí en la tertulia que el Betis no se ha ganado pero no nos ha superado muchas veces y en liga fue un gol de Borges Glesias de la nada ayer pues un rechace de otro rechace y tal Julián Carballo que la hostia se le hacen las porterías enormes cuando jugó contra Osasuna y lo que eché en falta Osasuna fue alguna ocasión más Valentía tuvo, estuvo en el campo rival fue dominador, pero salió que Ike Barja puso tres buenos balones porque además no eran centros malos, eran buenos centros que no había nadie para el portero ni para la defensa pero digo durante el tiempo, luego en la proga alguno más y al final ese gol de David García que es Gloria es Gloria bendita que nos meten en esa proga y yo creo que puntito de suerte le peca el defensa y el primero del Betis no es sorte claro, pero por eso yo creo que más que suerte David García y que cae a Carballo más que suerte es confianza de Chimi hay que hacer que falle en el minuto 92 si no va no falla pero no, que estoy de acuerdo en el minuto 92 le llega el balón y no lo centra, lo para, regatea y pone el balón y luego la confianza de David García que ya había rematado un par de balones aéreos con eso te va a ser la proga y en la proga yo creo que la sensación que tengo es que el equipo dijo vamos a ganar en la proga estaba mejor el dominador lo que pasa es que es verdad que esa pérdida de balón el mal sitio para perder el balón de Monca pilla también a Diego Moreno muy despistado, muy lejos y entonces en superioridad nos meten ese 1-2 el equipo sigue creyendo y una jugada de toda la vida balón largo peinadita de Budi y Rubén que hizo un partido de 12 mete ese gol mucho mejor cuando fue al centro estuvo todo el partido bien pero el centro estuvo bien todo el partido pero yo a ver, venga, que no estaba de acuerdo ahora es el momento lo dije en el descanso creo que Moncaiola en el lateral hizo lo que pudo y estuvo salvo los primeros minutos que lógicamente pues no es un sitio estuvo desubicado luego ya se el chaval pues hizo bastante bien en tareas defensivas tareas defensivas no le vas a pedir porque yo entiendo que un jugador que no juega en ese puesto pues bastante hace con cubrir la posición y no se querrá aventurar a demasiadas cosas si a solo sumas que delante está Rubén lógicamente no le dobla a nadie y tal pues la banda derecha estaba bastante desaparecida de hecho todo lo que se jugaba era por balón izquierda todo el rato ese Rodri es bastante molesto y a eso yo creo que el equipo cuando ya se asentó es verdad los primeros 10 minutos del Betis nos superó pero a partir del minuto 10 el equipo después de esa jugada que el balón había salido clarísimamente que yo no sé los comentaristas donde estaban mirando el amigo Maldini este aparte de conocer a jugadores de Bangladesh no sé qué más méritos tiene para estar ahí en todas las cadenas la envergadura de Amaro el tema es que amor por Amaro el tema es que el equipo empezó a triangular bien es verdad que siempre abusamos la banda izquierda y hubo un jugador que es verdad que estuvo en las ayudas y en todo generoso en el esfuerzo también defensivo pero ayer no tuvo su día yo creo ahora decidir que fue Abde yo creo que la clave de que Osasuna no generase más fue que Abde no tuvo su día que por cierto han dado muchos palos y mucha gente Abde reivindicando a Quique que es verdad que hace un partidazo pero sin Abde seguramente no hubiéramos estado ayer allí porque la segunda parte de las tiendas es un jugador diferente es un poco de platismo que es verdad que para ensalzar a Barja que yo estoy de acuerdo que ayer ayer es un partido excepcional cuando sale no hay que dar caña a Abde o sea que son dos jugadores que yo creo que nos van a dar mucho para que Barja luzca Abde se pegó 450 internadas que no le salieron pero es verdad que decidió para ensalzar a uno no hay que pegar el partido que hace Barja es como para ensalzarlo sin compararlo con nadie comparándolo con lo que hizo en el campo llega el gol del Betis Osasuna lo que antes lo acusa y son los mejores momentos del Betis que coincide también con la salida de Borja Iglesias que da un clinic de delantero central es muy bueno más mérito todavía y Ruibal también más mérito todavía a lo que hizo luego Osasuna que fue reponerse y a base de coraje y de bueno o sea es una mejora mucho también con la salida de Diego Moreno que implica que Moncayola vaya al medio que ayer dio un clinic Moncayola cuando pasó al medio tanto al final del partido como al final pero en el puesto de Torró se encuentra más cómodo ahí yo creo que es que él ahora está en un gran momento físicamente da la sensación de que había dado un paso los últimos partidos que había jugado suplente el otro día en Mallorca cuando salió y yo creo que Torró nos da muchísimas cosas muchísimas pero yo creo que con balón Moncayola está un puntito por encima de Torró de Lucas Torró yo creo que es así o sea en cuanto a la opción como ve el juego cuando hay que hacer una escoba es un cómodo claro es difícil claro yo no puedo jugar al mismo puesto bueno el domingo tiene una buena oportunidad de jugar ahí entiendo que Moncayola estará aquí y bueno ese gol de David que sí es verdad que hay fallos pero como los hay en el gol del Betis y yo creo que el fallo lo provoca a Chimi que hace la presión a Loren y lo que dices luego Aymar que también quiero destacar el partido de Aymar porque yo creo que el bajón que le dio a mucha gente cuando vio que no salíamos hoy yo creo que Aymar asumió la responsabilidad de manera excepcional la primera parte estuvo muy bien la segunda parte bajó un poquito pero baja un poco también cuando el Betis te quita el balón cuando el Betis en ese momento es 1-0 tú lo acusas sale allá Borja Iglesias y el Betis empieza a triangular más aparece más William Carvallo Aymar desaparece yo creo que en ciertos momentos se desespera un poquito y tiene un par de pérdidas un poco la posición de Moy que os parece que tiene que jugar un poquito más adelantado media punta o un poquito más atrás como organizador bueno yo creo que Aymar el segundo tiempo de Mallorca tal como empieza con Moy bajando mucho a recibir es lo que pasó ayer con Aymar Aymar bajó al principio el partido a recibir el balón y lo saca con mucha más claridad que Lucas evidentemente y Moncayola también con mucha más claridad que Lucas entonces cuando el equipo presiona muy arriba se roba rápido la labor de Lucas es muy importante cuando hay que salir con el balón jugado de atrás muchas veces él tira para atrás lo vimos por ejemplo en el partido contra contra Valeti aquel partido le superó el ritmo y le superó todo entonces cuando pueden contigo y hay que ser físicamente fuerte pues ahí te aporta mucho cuando tienes que dominar tú con el balón le cuesta un poco más y por eso el día del Mallorca fue Moy el que bajó y ayer que no estaba Moy fue Aymar y ya cuando jugó Moncay en esa posición pues ya Aymar jugó un poquito más arriba con Rubén creo que hubo una serie de jugadores que hicieron un partido extraordinario y Aymar lo hizo y son 120 minutos del partido el subidón que pega Aymar también en la prórroga es de destacar porque es verdad que había pegado un bajón y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer además de una manera estelar sí estelar o sea es una domina salvo el principio del partido o sea es una el principio de la segunda parte el principio de la primera parte de la prórroga y el principio de la segunda o sea una sale demostrando que va por el partido y eso es lo que más llama la atención con la emoción me perdió un poco me pierdo un poco pero hubo creo que fue antes de creo que fue durante el partido con empate a uno un remate de Chimi muy bueno un voleón que cruza uno de Rubén eso es al principio de la prórroga eso es nada más empezando en la primera parte de la prórroga eso es esas dos la de Chimi y la de Rubén son clarísimas y luego viene el gol del 20 hay una mano extraordinaria de Sergio Herrera también con el uno un buen partido de fútbol muy bonito muy divertido muy copa y los cometeristas decían al descanso hay partidos con 0-0 que son muy entretenidos y este es uno de ellos y al final acabó siendo entretenido y con goles y con épica así que yo creo Maldini proponiendo a David García para la selección el partido quizá ya la dice estuvo bien estuvo muy bien yo creo que para la dice estuvo yo creo que cumplieron todos y Aridane cumplió por encima de cumplir por eso digo yo creo que Aridane Moncayola y cuando sale Kike Barja ayer están por encima para mí ayer sábado la media está bien yo creo que ayer lo único que no me es el lateral izquierdo en general ni Juan Cruz ni Manu Sánchez cuando salió hostia Manu la base izquierda general y Abde bueno Manu sacó un muy buen balón sacó un balón es verdad al principio no me acuerdo exactamente si Ruibal para con el pecho salió un buen balón dos balones pero es verdad que estuvo ayer el lateral izquierdo quizás lo más flojito Juan Cruz no está muy Juan Cruz no está fino no está fino no está a su altura bueno pues nada el partido pero hubo jugadores que permite yo creo que Rubén estuvo exceso en el trabajo y en el balón en el esfuerzo y en el gol ese Rubén que lo hemos tenido aquí porque luego piensa que el equipo durante gran parte del partido está jugando con seis chavales de la cantera con Sergio Herrera que lleva aquí cinco o seis años con Rubén que lleva cinco o seis años con Ariane no porque estaba Unai pero luego salió o sea un equipo con el que tú te identificas plenamente plenamente y cuando ves a ese Rubén con los años que ha tenido ayer ya lo dijimos claramente para jugar por la derecha claramente se pongo todo el partido con la derecha y luego un rato en el centro cuando salió Chimi el gol lo mete con la derecha curiosamente sí sí es una jugada que curiosamente también viene de la izquierda él entonces en el centro viene ahí en una posición la posición que ocupa muy habitualmente pues se acabó ocupándola pues Aymar y él por el centro Barja y Chimi en banda yo creo que ayer se demuestra que cuando los equipos en la liga se especula demasiado tú recibes un gol en contra y dices bueno no cambiamos el plan seguimos ya tendremos alguna ya llegaremos un balón parado y al final es muy difícil si tú no generas y en la copa lo decía aquí no puedes fallar entonces claro si te meten un gol el equipo te la tienes que jugar pues igual también tenemos que aprender que en determinados momentos pues esto no puede valer también para la liga porque al final se especula tanto que en los partidos miramos mucho el puntito un puntito vamos a sacar igual alguno perderás pero si vas a por el partido seguramente alguno gane está bien lo dicho siempre sobre todo hombre hay muchos partidos o sea el alche tienes que ir a ganar y sobre todo pero sin miramientos la gente empezará con el cansancio sobre todo en las circunstancias que estés yo entiendo que hemos dicho muchas veces te has metido ahí abajo pues seguramente pues sumar es muy importante y al final dices oye prefiero jugar mal y sumar que jugar muy bien hay que perder todos los partidos pero la situación que estamos yo creo que este equipo ayer demuestra que si vas te puede tocar te puede tocar y que tenemos calidad porque tienes calidad es calidad y que puedes poner problemas a cualquiera tengo ese pero de la falta de ocasiones con mucho dominio y luego sale Quique Barja y hace muchas cosas pero no acaban muchas pero sus centros pero es que eran centros que ni despejó el portero porque dudo ni despejó el defensa o sea si alguien entra con fe a ese balón uno dos al segundo palo espectacular si alguien entra con fe a ese balón se lo llega la que le mete a Rubén que es la que falla el borde de la pequeña por ejemplo es un centro atrás muy bueno metió varios varios muy buenos bueno otra que le mete a Rubén que también la tira a las nubes pero la sensación que tengo es que este equipo bueno es que no es la sensación que tengo es que lo ha demostrado durante el primer tercio de temporada que cuando va a ganar los partidos y a dominarlos muchos muchos los domina y muchos los gana y algunos si no los gana igual los empata pero perder pierde pocos pues perdió aquí contra el getafe con una expulsión muy temprana contra el valencia en un partido también muy raro pero contra el barcelona un partido raro también si contra el barcelona pero contra el barcelona no puedes perder si pero un partido extraño también que dominó se suena en algún momento si 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 se queda el barcelo menos un partido que se duda eso es se duda y no puedes dudar se piensa demasiado no puedes dudar cuando estás jugando de una manera hay que seguir y ayer es una demostración yo lo decía en el vídeo parece mentira que estés al mismo equipo de Anoeta y Sarmamés es que parece mentira es un equipo y el Betis está a la altura de la Real o a la altura del Betis o mejor y te estás pegando con él cara a cara el Betis también deja a su mejor jugador del banquillo no estaba Fekir y deja Borges en el banquillo bueno también te da un muy buen equipo si tiene tiene claro pero no es lo mismo William José que William José no se enteró el partido hubiera cambiado bueno no sé igual no eso nunca sabes claro al final un delantero centro bueno es que tampoco el Betis estuvo muchas ocasiones no he hecho ninguna yo creo que no paró ninguna sí la del panda sí al final esa que paró un tiro de falta un tiro de falta de William José bueno la saca bien y tal bueno el partido acaba en 2 a 2 y nos dirigimos a la tanda de penaltis yo tenía confianza que se quedaría para alguno yo en los tiradores yo en los tiradores acerté los 5 porque yo hoy se ha sabido yo pensé que iba a tirar Rubén porque siempre estaban enterándose Rubén estaba tieso yo lo pensé de hecho yo porque dijo que era Aymar el último si no pensaría que iba a tirar Rubén además Rubén Rubén este año ha tirado 2 ha fallado los 2 creo pero aparte es que estaba tieso un tío tieso yo cuando le vi que le estaba haciendo sí bueno yo hubiera tirado el sexto hubiera tirado seguro pero desde luego antes Aymar o cualquiera que esté físicamente me llama la atención que el último hubiera tirado aymar con los tiradores eso sí que te confiem puede ser el último lo ha dicho bueno él es un tirador esperantís el año pasado me ha hecho 10 yo creo que los jugadores los primeros tienen que ser los tiradores el quinto te puedes guardar uno te lo puedes guardar lo que pasa muchas veces no se llega al quinto claro te vayas asegurando los tiradores y yo yo tenía menos fe en Monca yo le pega le pega al balón siempre un poco pero bueno en Budi tenía concierta plena en Chimi también en Aymar también en Kike también y en Herrera yo digo si tú tienes cuatro buenos tiradores y un buen portero yo pensaba en el Chimi en Budi en Aymar y en Rubén solo con esos cuatro y un buen portero hostia era como para afrontar con optimismo sí bueno y ha salido la foto de la botella no sé si vosotros creéis mucho habéis visto la botella yo creo todo yo creo todo yo creo todo es un trabajo para el otro la verdad es que cambié solo me tiré en uno de lo que ponía el panda porque sí es verdad que lo había visto mucho y tal los demás porque de hecho canales suele tirar más hacia el otro lado pero bueno me dio luego está la intuición pero yo creo que ese trabajo es fundamental y luego te digo una cosa si no puedes ver cuantos penaltis ha tirado Kike Barja o cuantos ha tirado Munga porque no han tirado nunca entonces claro ahí había un listado que dices joder pues sí Borja Iglesias al final pues tienes seis o siete para decidir los demás también viene de una tanda de penaltis el Betis hace cinco días sí pero yo creo que Borja no estaba Canales no estaba porque estaban ya los habían cambiado tengo que decir que varios no lo hicieron yo creo mucho en ese trabajo y luego con eso el portero Sergio tiene una intuición especial es la realidad el portero tiene un don para los penaltis y Sergio tiene un don también la velocidad la envergadura él sí que tiene envergadura y no hay más oro 52% de los penaltis que le han tirado a los hermanos ha parado 52% para más de los penaltis sería un portero Diego Alves del Valencia que también paraba el Copón y hay porteros como me acuerdo de Zubizarreta o muchos porteros que son muy buenos que decías si se puede hacer un cambio lo he cambiado y le he leído porque no lo había visto en Twitter había puesto un trozo de una respuesta de Agoba a una pregunta de un periodista del Betis con muy mala guava porque dice le preguntan si habían preparado los penaltis y el periodista enfadado y había preparado también que Claudio Bravo no ha parado un penalti nunca lleva tres tantas de esperanza heridas sin parar que culpa tiene a Agoba eso y a Agoba le dije pues mira yo a Claudio lo tuve en la regal y que una Copa América la ganó gracias a sus paradas en los penaltis pero la hostia luego la prensa también luego a veces te quejas de que no es que no atienden a la prensa no tal pero claro si hace de forofo y todo lo que se le ocurre después de todo el partido es meterse con Claudio Bravo por los penaltis bueno la gente es muy caliente el Betis es un periodista no sé preguntarle a Agoba por la actuación del portero del equipo rival no tiene si sabía que no había parado lo sabía entonces dije ah tira a cualquier lado que se va a tirar para el otro y más si sabes Claudio Bravo tiene 39 años sería un indocumentado y sabría que Agoba había entrenado en la real seguro que no Agoba que ya dijo en rueda de prensa previo al partido que habían entrenado los penaltis y que él decidía que no se iba a tirar oye pues acertó yo acerté lo que lleno yo de reconocer que Aymar no pensé que fuera a tirar pensé que el último le iba a tirar a Rubén Rubén la segunda parte de la prórroga estaba el pobre hombre bueno la segunda parte de la prórroga mete gol si al principio los últimos minutos cada vez que paraba el juego estabas tirando porque el pobre no podía de hecho ya se fue más atrás prácticamente a cubrir un poco su hueco allí porque no podía yo creo que tiene más que ver con los dos penaltis que ha fallado que con el cansancio yo creo que no yo creo que estaba roto de hecho hay imágenes suyas en la celebración que va cojeando ostensiblemente cuando el equipo está ahí siempre a la épica y la heroica nos gusta a todos entonces yo no hubiera entendido que hubiera lanzado y de hecho no iba a lanzar bueno pues estaba jodido una alegría de esas que te dan subidón bueno el osasunismo necesitaba una alegría esta es porque la copa con Yagoba también la copa mola y luego y la hemos tirado años anteriores eso es es verdad que con circunstancias se sienta así pero se ha tirado que mucha gente en twitter pone oye ahora los que dicen que es mejor tirar la copa y centrarse en liga que no vaya pues hostia pues es que es verdad es que la copa sin mucho sin mucho te puede dar y luego vamos a ser sinceros la parroquia osasunista estaba desde que vimos que nos tocó el Betis allí había un pesimismo absoluto yo me daba por eliminar al final el subidón es todavía mayor yo ya dije metes gol en el 92 claro y ganas en los penaltis pero la sensación del partido fue yo lo dije joder el Betis nos ha ganado es verdad allí pero se han hecho partidos buenos en el Villamarín y no nos han ganado este año en liga fue tampoco un milagro el mismo partido hemos vuelto a empatar bueno pero yo te dije el partido hace 3 años tenemos 5 ocasiones que aquel Caleri el partido de la pandemia otra de Rubén que falla de cabeza en la línea de gol prácticamente hostia hemos hecho partidos muy buenos y al final pues por X o por Z por no meter las tuyas nos ha dado pues nos veníamos con derrota pero es un campo en el que Osasuna no juega mal y la circunstancia de que cuando es en liga pero yo insisto creo que el partido de ayer es muy parecido al de liga y en liga pierdes y haces mal café y ya está y piensas en 7 pero en copa te veías cayendo en octavos haciendo un partido siendo valientes y nos estábamos cagando en Marobé hasta que llega allá la hostia David García muy parecido al gol del Cádiz ¿se acordáis? hace el año pasado un gol del Cádiz un gol del Cádiz un gol del Cádiz muy parecido en la final de la Copa por el otro poste llegando al segundo palo superando a la defensa y en vez de del Ford pues Ludovic Aymar Oroz ese era del bueno de Ludovic mi puta idea no tendrá ese pelo racio que tenía Príncipe de Bekelar estará más como yo el Beckham de la Mancha yo creo que fue mejorando el arbitraje al principio tuvo puntitos caseros hay una tarjeta que le perdonan hay una agarrona y Marorov nada más empezar que yo creo que le perdona no sé si le perdona pero la misma jugada le saca tarjeta de Marorov en el segundo tiempo nos parece que el arbitraje está cambiando un poco la tendencia que están dejando jugar más un poquito más este árbitro siempre ha sido este árbitro siempre ha sido la verola este sí pero luego tiene una cosa buena no es protagonista no es aspaviento él no es aspaviento yo lo dije hace mucho a mí es el árbitro que más me gusta le dan caña porque estuvo en un programa de la tele no ha visto el programa de la tele next se me parece el mejor y lo dije además hace tiempo aquí no le gustan los chascarrillos que había desaparecido porque ha tenido una enfermedad además sí, sí, sí ya contó él además tuvo un año parado un año no ha llegado ha sido ahora el mejor árbitro que estuvo un año parado ha estado casi un año una temporada parada pensaba que eran unos meses seis meses casi una temporada entera y a mí me parece el mejor árbitro de primera yo creo que fue a mejor el arbitraje creo que empezó y nos va muy bien con este árbitro por cierto bueno porque sí aquí lo pongan más veces y luego sobre todo te viene bien porque cuando tienes un delantero como Borja Iglesias si dejas jugar agarrones a Borja Iglesias y tal pita pocos es más luego Betis se dedicó demasiado a protestar también durante un se llevó alguna tarjeta por protestar una croquetita ahí de bastante de Neymar ese pelo ese pelo que se me pone degradado pues no le convence degradado no sé ¿cómo se dice eso? quemado quemado degradado degradado decolorado decolorado eso es decolorado degradado estás tú yo estoy absolutamente degradado soy un ser degradado Jadí Martínez peluquero ahí en Barañay ahí estás de degradado decolorado lo que haga falta lo que haga falta ahí es buen precio decolorado de Colorado la semana que viene es de Colorado mañana sorteo que tú llegas por hecho están todos el Madrid el Barça tienen que jugar hoy el Madrid el Barcelona si pides con el Ceuta bueno hay falta ser snuff y moñas para ir a Ceuta en helicóptero o sea en helicóptero es que o vas en helicóptero o vas en ferry bueno ya pero alquilar el futbolista de Barcelona tampoco es que este que va para andar soltando va a quitar un helicóptero no uno no tres o cuatro en el barrio es que la hostia hombre pues yo creo que mejor que un ferry igual ¿no? copa del rey que igual se hace también en el sorteo copa de la reina que ayer resulta no se sabe que se presentan las agencias de fútbol y ayer cuando iban a decidirlo y parecía que estaba todo claro dicen que no que hay que estudiar el tema haceme caso que eso no va a quedar así se prevé cacicada se prevé cacicada van a buscar lo dije otro día sería la mayor afrenta al fútbol femenino que fue hacer pero bueno yo creo que va a haber algún acuerdo ahí y algo y eso no 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 denuncia no ya ya es que eso te puede decir oye vamos a hacer un acuerdo te denuncio tú eres un conspiranoico claro que soy conspiranoico en total yo es que veo mucho hay que girar ¿Torre Gemela? también los judíos tienen la culpa bueno la cuestión es que mañana se sortea veremos a ver esperemos que no haya bolitas calientes yo con que no sea lo del sorteo anterior que se vea la imagen yo que nos toque en casa me da igual el rival me da absolutamente igual fijaos que lo bueno que tiene con el puto y lo bueno que tiene yo creo que igual si es a las nueve merendamos a Tese en algún más cercano en algún más cercano con media botica huevos con par de vinos huevos con a las siete de la tarde en bares cercanos hay que hacer gasto al bar y llegar ahí pues con la emoción porque lo bueno de jugar tan seguido es que el subidón no te lo quita nada ni una derrota en el Che bueno el Che igual te quita un poco no no o sea si te toca el Valencia en Pamplona o sea a la gente le da igual perder 3-0 en el Che que va a estar pensando en el miércoles ya me dirás tú cuando salga la nota de prensa los socios deberán abonar 20 euros por pues se pagan vale vale no no me parece bien que va a bajar el subidón o que bueno que va a bajar gente muy rata muy rata la gente cuando le tome el bolsillo la gente va a estar como loca la hostia ahora también tendría mérito cobrarán seguramente deben no sé si deben pero cobrarán yo creo que sí pero después de 15 eliminatorias sin pisar el Sadar igual te pueden regalar una si no pasaría nada pero bueno ellos se cobran los pagaré e iremos e iré igual de contento y feliz porque al final 20 euros bueno las situaciones económicas de cada uno son las que son pero bueno si te tienes que evitar de alguna cosita y si nos toca afuera pues hay que pasar por cojones porque ya las emisionales son la idea de vuelta entonces sí tendríamos la coja pero nos van a tocar fuera y nos van a tocar los huevos me van a comer los huevos creo que sí creo que va a ser complicado bolitas calientes jugar en casa sería una maravilla sería maravilloso sí pero un Real Madrid o sea es una Real Madrid firmamos no o sea es una Barcelona en casa yo no firmo nada nada hostia ¿para qué vais a firmar o sea es una Barcelona por hablar de algo joder pero puedes elegir no hay mucho para elegir o te toca el Barcelona o te toca el Sevilla o lo Valencia o la Real Sociedad o la Argentina o la Argentina Atlético-Madrid sabes que muchas veces se dan las coincidencias va a venir el equipo te toca con ellos si nos toca espero que nos toque aquí no no es de los que bueno el Betis tampoco lo tenía yo fijaos lo que digo va a tocar Osasuna Atlético-Bio no pasa que eso son chorradas porque claro que son chorradas la vida es una chorrada general no no es que yo tú puedes dar tu opinión basándose en algo pero en un punto sorteo y tú ¿qué sabes que no puedo dar una opinión? eso no es opinión eso es una barrabasada es una barrabasada absurda lo has dicho un poco como pensándolo como me dices yo lo he dicho porque es verdad que muchas veces coincide tú dices el Atlético-Bio este no es una barrabasada una puta cábala que no tiene sentido otra barrabasada una barrabasada que no tiene sentido pero por lo menos está sujeta a algo tiene una cierta me ha agarrado un clavo yo odiaría normalmente un clavo invisible normalmente es verdad que toca muchas veces puede ocurrir toca ir a no sé dónde joder y en la copa igual dos partidos seguidos y lo hemos hablado aquí muchas veces Osasuna contra los equipos de abajo suele ganar y puntuar mucho y contra los de arriba sufrir y ahora resulta que todos los que están son de arriba quitando el Valencia de clasificación el que tendría que tocar el que está peor es el Sevilla bueno el Sevilla yo he perdido el Alavés y vamos no se llevó dos o tres es que a mí me encantaría que me quedara un candador literal de ese partido es que y el Atlético-Madrid y también los de Levante se quejan de alguna jugada hay un penalti gol anulado y un penalti de Lívio de cuando vea algún comazo o alguna historia el gol anulado es bastante más curioso y lo que no me gustaría claro es que no te gustaría joder es que no me gustaría visto ya Gova que jugar en ni en Donosti ni en Bilbo he visto lo que considera he visto lo que considera a estos equipos de otro planeta pues es que joder sí que no me gustaría porque ahí sí que tengo la sensación de que nos cagaríamos en todos los locos ahí en los psicológicos palmaríamos con cosas así ahí en los psicológicos teníamos jodidos y yo prefiero cualquier otro que no sea ni real en Atlético yo también y que sea el Sadar yo creo que sea el Sadar pero yo no sé por qué Osasuna es una Valencia ojalá somos mejor equipo que en Sevilla y en Valencia y si jugamos en casa amigo mío va a ser un disfrute máximo bueno pues disfrutaremos disfrutaremos mañana veremos a ver con quién nos toca a ver si hay suerte a ver si gana como el de ayer que gana el Ceuta la gente necesitaba esta alegría oye si gana el Ceuta y nos toca con el Ceuta vamos a Ceuta en helicóptero a ver la puta será por alquilar cosas el miércoles tú porque puedes pero yo tengo que hacer con antelación ya reservaba hotel para el 6 de mayo 6 de mayo al final claro no sé cuándo es hostia macho hay que prepararse hay que venir documentado claro que sí yo me acabo de coger el avión para Barcelona fíjate pues yo creo que ayer sábado 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 4 de febrero 2 de mediodía para mí cojonudo me voy el viernes o el domingo yo creo que los asesorismo necesitaba porque este año estaba muy volcado con la copa lo he dicho antes el Betis parece que ya nos había eliminado que resulta que ganas como van esos pedaltis ahora está otra vez la gente con el subidón en realidad estamos a 3 partidos de Europa señores sí, sí, sí pero es que para pero el año pasado estábamos a 4 y uno era contra un segunda y el año pasado estábamos a 4 y contra un segunda pero dimos puta pena entonces ahora cuando ves lo que supone la alegría de meterte en cuartos que es que luego veías al rayo que se metió en semifinales además y dices hostia es que como te toque nos tocó el Girona te metes en cuartos y te toca en casa es que joder las probabilidades de meterte en semifinales son muchas las mayores alegrías que nos hemos dado nosotros han sido en copa en semifinales la final y la histórica final y la mayor decepción también una de las grandes bueno para mí ha sido más decepción bajar a segunda que perder la final de copa claro la final de copa eso fue histórico yo prefiero yo firmo perder una final de copa yo también joder y ha sido el hecho de vivirlo hay mucha gente que es que no lo ha vivido la hostia muchos de los socios que van ahora al campo claro es que fue hace ya en el 2005 hace 17 años es que los que tenían 8 va a ser ya cuando éramos jóvenes y atractivos los que tenían 5, 6, 7, 8 pues joder hay mucha de esa gente que no ha ido y es el acontecimiento más importante del club o sea es una puñetera final contra el la clasificación de Champions también fue la liberatoria con el embujo pero una final te da un título y un título joder siempre lo vas a tener ahí la final de la Champions fue muy bonito yo estuve en aquellos de sus partidos pero al final tú te clasificas para la Champions pero sabes que eso tiene una pues sí va a ser muy bonito ver a la Juve o al City o al United y pongo más te vas a ganar pero jugar una final y además en aquel pues te toca un equipo asequible pues a un partido no le vas a por ganar y lo que dice Cacho al final te da un título bueno mañana veremos venga vamos a la MVP que si no luego os echa el tiempo y me decís cosas yo os lo voy a dar a Moncayola Moncayola me parece que hizo en el lateral hizo es verdad que al principio le cuesta porque es normal luego hace un trabajo más que correcto sin que me guste a mí que jode en el lateral porque me parece que renunciamos a muchas cosas que nos da en el medio que son y aparte renunciamos también a un lateral que sube renunciamos a muchas cosas y luego me parece que cuando se pone en el medio el equipo hostia es que está yo creo que Moncayola ahora mismo está en el mejor momento desde que pasó al primer equipo me atrevería a decir este año empezó mal pero ha ido cogiendo está en un momento que hostia de hecho empezó le quitó el puesto o sea le quitó el puesto incluso le ha costado entrar este año porque no estaba bien le ha quitado el puesto a Aymar y Moy es que no estaba bien pero es que ayer y otros partidos el día del Atleti también lo dije me parece que está en su mejor momento desde que está yo me gustaría me gusta dárselo a gente que ha jugado los 90 minutos entonces para mí siempre ha sido una debilidad de Rubén García y ha tenido unas épocas complicadas este año está partidando un poco más ha metido algún gol y el partido que hace ayer es para el marcar para el marcar es de los que menos juega el que más notó al final el peso del partido lo que decía ahí llegó el cansancio pero el tío se partió la cara defendió bien cuando tuvo algo en un juego con criterio y luego cuando jugó por dentro en esa posición de Moy de Aymar lo hizo muy bien yo también estoy con Rubén metió el gol y luego porque aquí hay dos jugadores prácticamente que están fuera de concurso para mí que son Lucas Torro y David García porque estos siempre están a un nivel exceso y hay otro día que igual David García tampoco pero lo malo es que te acostumbras al partidazo que hizo David García era David García te acostumbras entonces se lo das a Monca tal igual fue el mejor del partido de García y muchas veces lo hablas de Lucas Torro dices claro es que yo siempre lo pondría en MVP porque hay temporadas en que hay 5 o 6 partidos no hace más que robar crear pero bueno yo se lo doy a Rubén yo lo doy a Rubén yo se lo voy a hacer Gerrera también creo que creo que a ver es verdad que no hizo muchas paradas porque tampoco fue muy exigido pero fue una parada clave abajo con la mano y luego el penalti entonces bueno y también creo que Barja se merece correr como muchas veces yo también le he dado a los 90 minutos bueno pero un acceso una mención yo salió y sobre Sergio Herrera también hay un tema que me gustaría que no sé qué opináis es que realmente no no dio la seguridad que da Héctor es diferente un par de balones aéreos que hizo un par de despejes allá un poco rarunos cuando lo hablamos contra el Atleti que hubo 15 corners a Héctor salió y los cogió o sea no despejaba de puños que mucho nos atrapaba 20 centímetros Herrera bueno y joder no generaron ningún problema es más fue clave fue absolutamente clave en la clasificación pero yo creo que ese no dar tanta seguridad como a Héctor es lo que hace que a Héctor esté jugando de titular yo creo que son porteros muy diferentes de carácter y de cómo juegan en el campo pero juega uno juega uno yo creo que la decisión de que juega Héctor se debe más yo creo que por alto da más seguridad yo creo que tenemos dos porterazos es verdad que a Héctor da unas cosas ve el fútbol mejor lo ve diferente y seguramente menos eléctrico más visión de fútbol y seguramente es verdad que te produce menos sobresaltos y menos visitas al cardiólogo pero también esa electricidad pero es verdad que Sergio tiene esas cosas seguramente ayer está pues no sé qué hubiera pasado pero yo prefiero a Sergio no atando de penaltis que a Héctor hombre yo si hay cambio lo hubiera cambiado yo también claro en el minuto 120 hago un cambio eso es muy vandal eso lo hizo por cierto Juan Pérez se va al Huesca eso parece sí todavía no es oficial parece que está pero además parece que en propiedad ya parece que es venta no sé si venta o se va libre se va libre yo creo que es lógico no tiene ninguna salida de aquí son dos porteros además 28-29 años que tienen los dos tanto Héctor como Sergio le van a tapar es que no tiene recorrido no se ha apostado por Juan Pérez porque yo creo que no se ha confiado en él porque si tú confías en él no fichas para nada a Héctor entonces como no te fías de Juan fichas a otro portero y te convengamos que damos alto de calidad a la portera nos una trayendo a Héctor bueno por eso no te fías claro no quiero a uno mejor porque este no me vale es algo objetivo sí pero bueno yo no sé si de aquellas magnánimas palabras de portero para 10 años y todas estas mierdas bueno pues para que la gente vea que en rueda de presa se dice muchas veces pero lo que pasa es que no hace falta que te tires a la piscina de esa manera hay muchos rumores puedes hablar de Juan Pérez y decir oye nuestro portero y no vender la moto de que va a ser tu portero 10 años cuando tiene uno menos que Sergio Herrera también se rumorea mucho que Quique García que puede salir ahora parece que hay alguna oferta así yo creo que no yo no creo que tampoco se vaya yo creo que Quique aquí además seguro que tiene alguna oferta seguro pero Quique está jugando mucho el Elche también está jugando y tiene un buen sueldo Quique aquí porque vino gratis en aquella época le quería media primera edición tiene un año más de contrato no es fácil que ahora te vayan a ofrecer lo que estás cobrando aquí en segunda olvídate y luego que en primera tampoco habrá muchos que te quieran que se le ve es un tío y ahí me consta que es un tío que está súper metido súper involucrado está encantado aquí y ahora es un determinado equipo con el año que parece que tenemos por delante un año bonito y tranquilo e incluso que nos puede llevar para la alegría sin haber visto mañana y hasta dónde podemos llegar en copa me costaría mucho primero que el club le acepte negociar me parece que no yo creo que Yagoba demuestra que cuenta mucho con Kik Yagoba no se quiere quitar a Aridane pues imagínate que Aridane sale y cumple salió en un momento complicado pero poco sale y cumple los últimos 3-4 partidos hasta no había jugado entonces ahora está cumpliendo y muy bien que lleva todo el año jugando pero juega minutitos bueno a ratos en el Bernabéu mete un buen gol en el Bernabéu en copa está siendo titular todos y en Liga está jugando es esto no es lo mismo una Aridane que acaba contrato y que igual le están ofreciendo dos años en otro sitio y decir oye pues me voy ya que Uke García que tiene este año y otro me imagino que bien pagado y lo que dice con la opción de hacer cosas bonitas para irte a un Elche no te va a pagar más no no está claro y luego que vayas a jugar en el Elche ahí ya sabe lo que es jugarte pues eso el Cádiz ya sabemos por qué va a pelear yo creo que no yo creo que no se le va a dejar salir vamos yo creo que no la va a dejar y él no porque es que te quedas mucha manteca hay un tema que es que Chimi es un jugador de banda a día de hoy entonces tienes a Budi y a Kike yo lo veo muy perdido a Chimi bueno lo tienes a Budi y a Kike entonces si te quitas a Kike solo tienes a Budi yo tampoco no le voy a dejar de alguna manera y creo que él tampoco más allá de que pueda haber equipos que han preguntado por él creo que no va a querer irse ni mucho menos bueno necesita mejorar va algún candidato siguiendo la tónica de Cacho darle a que ha jugado 90 minutos lo compartiría a la banda izquierda en la tela de izquierda en general pero se lo voy a dar a Juan Cruz porque tuvo más minutos creo que no está en su mejor momento entonces por tener un perito al partido de ayer pues se lo doy a Juan Cruz que yo creo que fue el que más sufrió el que menos en ataque no se incorporó prácticamente nada cuando lo hizo desacertado se lo va a dar a Juan Cruz es verdad que centró mucho y mal centró mucho y mal aquellas bananas que ponía en el Che y tal y eso va a dar Abde yo también creo que fue el peor del equipo con diferencias sobre todo porque además creo que le faltó intensidad también o sea es que no lo intentaba ha perdido esas ganas de encarar ¿verdad? no sé si es que le están diciendo no encarar es tanto elegió mal porque había veces que tenía uno contra uno y no lo hacía me acuerdo un balón perfectamente que se había quedado solo con Savali esperó a que llegara otros dos esperó esperó a que le llegaran digo hostia pero encarale que estás uno para uno eligió mal la vuelta del Mundial le falta un poquito de chispa ese regate el Mundial no acabó de jugar igual pensaba que jugar más desde luego un poco desmotivado contra el Mallorca no hizo un partido es verdad que ayer la implicación que tiene defensiva subió mucho lo que pasa es que estos jugadores yo quiero que no hagan nada que lo mataban a correr y luego no llegaba es que yo le ficho a Abde no para que trabaje defensivamente sino para que ataque aunque tienen que trabajar todos lo digo sobre todo por la gente tiene que coger la pelota tiene que coger la pelota más adelante ayer por cierto ayer lo cogió bastante encarago en banda y bastante adelante y no se acabó de atrever ayer el trabajo de todo el equipo encimando a los que cogían cuando el Betis uno jugador del medio campo o sea Canales tuvo que acabar desesperado pero sin violencia pero había ratos muchos muchas jugadas de 3 para 1 o sea un jugador del Betis hostia un traste físico muy grande cuando el equipo el rival quiere salir desde atrás jugando como sale el Betis o vas o esperas y Osasuna me acuerdo una época me acuerdo un partido en el Nou Camp bueno donde eso fue un despropósito donde había ojeros por tonos porque ni iba ni esperaba y ayer el equipo iba entonces si ya a Claudio Bravo le obligas a sacar mucho en largo eso que sacas ganando porque al final Lucas Torro Unai y David por arriba van a ganar y si quieres salir con el balón jugado el equipo ya está muy arriba ya estás encimándole estás encimándole a Guido a William Carballo una cosa muy interesante si visteis porque cuando Osasuna iba a presionar arriba David García muchas veces iba hasta donde estaba Canales salía David García hasta donde estaba Canales porque Yagoba tenía clarísimo salta la presión muy arriba a la operación el Betis iba a buscar al Faro que era Canales no estuvo bien Canales pero David muchas veces pasaba del medio campo en la presión alta de Osasuna para llegar a la altura de Canales un 4-4-2 en defensa muy claro cada vez más veces eso cada vez hay más equipos que están modificando su esquema en función de si a que no defienden entonces ahí 4-4-2 se convierte con Darko en ataque en ataque cambia pero en defensa cuando tú estás defendiendo está en este caso Bravo con los dos centrales y el delantero y Darko y luego 4 por detrás y los 4 defensas y eso se convierte en un yo ya no lo veo porque ya ni siquiera llega bueno yo creo que ayer cumplió ayer cumplió pero es un jugador que claro y luego la que tiene al final de la arte pues sí hombre pues le falta a eso me ha parecido que ha salido publicado que Osasuna ya le ha comunicado que no le va a renovar no se lo han dicho no es oficial pero ya se sabe que no le van a renovar yo cada vez lo tengo menos claro ¿tú crees que le van a renovar un año? no sé si le van a renovar o no pero yo no apostaría que no yo apostaría que tampoco pero es un jugador que cuenta hoy me han insistido mucho en Ruiz de Galarreta es que el Ruiz de Galarreta parece ser que ha fichado por la ley no pero es que dicen que no yo me hago como una persona bastante cercana a Ruiz de Galarreta hay un jugador me ha dicho que lo tiene hecho con Osasuna que está jugando poco en el Atlético a mí me gustaba que era vencedor y el vencedor puede jugar en esa posición un poquito por delante del mediocentro un poquito Moncayola un poco parecido a lo mejor un poquito más bajo pero bueno es que si tienes el perfil de Moy de Aymar vemos que en esa posición un poquito más Rubén más creativo un futbolista un poco más creativo bueno si pones a Moy en el centro a lo mejor igual no te hace falta no lo sé y luego yo lo he dicho muchas veces que bueno la pareja Torro-Moncayola puede sostener este equipo perfectamente es más uno solo lo puede sostener yo creo que la mejor posición de los dos es la misma la misma yo creo que Moncayola ahí cuando o sea cuando no está Lucas y como asume los balones y nos da yo creo que es verdad que sin balón perdemos porque Lucas Torro es un auténtico pulpo y está en todas partes de las jugadoras es un jugador muy listo tácticamente tácticamente espectacular pero es verdad que Moncayola asume unos riesgos que Lucas no los asume eso es así y luego tiene esa capacidad de ver lo que lo que pide la jugada si cambiar el juego si darla rápido si aguantar yo creo que Moncayola está en un momento espectacular la pena que juega del mismo sitio que es el mejor puesto el domingo tiene ahí buena oportunidad solito Torro no juega veremos nos cansa vamos a ver como acabó cansado acabó cansado ayer bueno jugó Moncayola que la verdad es que se ha notado un poquito más lento pero corriendo el copón igual igual es no lo sé no lo sé igual vemos a Pablo Ibañez y oye y el partido como te salga imagínate de hecho Pablo un Valencia puede jugar en la posición hombre es que esa posición yo creo que va a jugar Moncayola no no es que Pablo Ibañez jugaría en lugar de Lucas Torrón yo creo que va a jugar Moncayola Moncayola es que Darco y Aymaro yo te pongo en la situación de que mañana en el sorteo Valencia en Pamplona y dices al campo Pablo Ibañez al campo te reservas jugadores si yo me reservo a Lucas Torrón me reservo a Lucas Torrón está sancionado sí perdón pero por eso que igual en vez de Monca juega Pablo Ibañez igual reservo a Moncayola tenemos el agujero en el lateral derecho va a seguir jugando Moreno entiendo yo creo que sí estuvo mejor le vi un poco más suelto tiene muchas carencias con la pelota sabes que pasa que cuando le ves cuando le comparas con uno que no es lateral derecho se le nota entonces ayer todavía no tengo muy claro el segundo gol del Betis donde andaba no tengo muy claro arriba pero es que Moncayola estaba en el propio campo de Osasuna entonces hace un pase y por detrás de Unai está Iglesias y Rival entonces y de repente Diego Moreno muy por encima de la posición que debería estar cerrando ahí no sé cuántos años tiene Diego Moreno 21 20 no sé es complicado ser futbolista es muy difícil es muy difícil una vez que llegas pero tienes dos jugadores como Nacho Vidal y como Peña 21 años pero ya has jugado en primera edición ya no que sí que eso te revaloriza claro y si resulta que yo qué sé que Nacho Peña o sea Nacho Peña Rubén Peña vuelve a lesionarse o Nacho Vidal no sé la posición la tiene es peor lateral que los dos mucho peor mucho peor pero bueno sí bueno pero eso es que eso a ver lógico también nosotros yo lo he dicho muchas veces yo en muchas posiciones como lateral derecho en mi segundo jugador sería un jugador del promesas se nota mucho el cambio bueno pero joder pero es que igual eso me permite invertir en otro jugador que me marca la diferencia no te hablo de mi lateral titular ya ya no si hablo de que joder para lateral siempre va a haber tarjetas y las defensas siempre se pierde más partido bueno pues te perdes un partido por tarjetas que no te vas a perder 14 sí que sí y luego hombre si tienes un nivel pero claro si yo digo oye tengo a estos tengo a Pablo Ibañez se hablaba de si se va a dar co o qué ahí va a ir otro en su lugar o se va a tirar del promesas o qué pasa bueno pues es que o a tirar del promesas significa que me puedo gastar x dinero en un delantero es muy difícil o a que se va porque me he decidido y me gasto un dinero en un juego acordado de Vendika Vendika y Goyen y la gente no no es muy difícil ser futbolista claro de García y de Jan Guas pero en otros años seguramente Jan Guas no sería futbolista o sería otro tipo o 300 partidos pero cuando el fútbol era mucho más físico y cuando llegó y cuando llegó y cuando llegó Reque y Sabadell estaba Everett pero convendréis conmigo que sí pero convendréis conmigo que antes los defensas eran defensas a Jan Guas no le pedías que hiciera 20 centros era diferente pero es que ahora también pero es que ahora el entrenamiento que hacen desde Crio es mucho mejor que hacia Jan Guas claro pero cuando uno llega es verdad que es difícil mantenerse pero si tienes una regularidad dicen pues vamos a darle ficha yo creo que será difícil que le hagan ficha pero bueno ojalá no no hombre tienes a dos laterales pero te voy a decir que joder que hay puestos tienes dos laterales además que tiene una edad es que el año pasado que por cierto ha anunciado su retirada estos días estaba Jonas Ramallo estaba Jonas Ramallo y Jonas Ramallo no mejoraba a Diego Moreno en absoluto no lo mejoraba físicamente era no mejoraba a Diego Moreno pero técnicamente era incluso peor porque es Moreno no mejoraba a Diego Moreno dejaste de tácticas de físicas y de psicológicas en el sueldo eso sí entonces si ese sueldo te lo ahorras y sirve para renovar a Monca o a David o a Unai o para atraer has decidido esos fichajes raros que hemos hecho como Sebascori es que hubo una época que se empezó traía cualquier cosa un poquito rara bueno pues ya está bueno si vamos al ching venga nos vamos como ha mordido la secretaria una hora y una hora venga pues va venga va pues enche venga que ganar ganar venga ganar 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 y volver a ganar zapatones no sé si que es zapatones de verdad 1-3 venga ahí lo dejo pues espera que partido me da miedo lo reconozco después además de la victoria de ayer más todavía el elche que no ha ganado ni un partido como vayamos con la pero bueno con la euforia confío en la bueno que el equipo seguro que va a ser fiable porque va a haber cambios pero el equipo seguro que va a ser fiable y va a competir y hombre le eche muchos cambios creéis que va a haber yo creo que sí yo creo que los centrales van a ser los mismos Diego Moreno va a jugar Diego Moreno yo creo que Manu Sánchez va a jugar Manu Sánchez yo creo que Juan Cruz Moncayola repite Moncayola va a jugar Darko repite yo creo que Dardañez yo creo que va a jugar Pablo Ibáñez creo que está muy bien jugar a Moy veremos si está muy bien o no pero Pablo Ibáñez yo no yo creo que va a jugar Pablo Ibáñez a mi me encantaría ver a Pablo Ibáñez de titular yo creo que va a jugar Pablo Budimir y Chimi seguro ¿cuánto? yo el Chimi seguro yo 0-1 de titular el Chimi seguro Rubén a ver cómo acabó también que acabó tieso a ver cómo está va a ser un partido difícil buena elección Quique Barja yo creo que va a jugar el titular Quique Barja en la izquierda Chimi en la derecha arriba yo creo que Budimir saldrá yo creo que en elche va a jugar Abde yo creo que no yo creo que no juega Abde ni de coña yo creo que ayer es más yo creo que si Yagoba es justo ayer e insisto para valorar uno no hay que menos precisar el otro pero yo creo que ayer Barja se merece jugar el domingo en elche yo creo que sin duda está Abde por encima de Barja en la escala de Yagoba está muy por encima Abde que Barja y dependiendo del emparejamiento de Copa del Rey jugará uno u otro si jugamos en casa con Tronso y en Valencia jugará Quique Barja en elche para reservar a Abde para ese partido de casa yo estoy convencido y yo creo que ha hecho muy bien el equipo quedándose allí yo creo que también el tema además de lo que se preveía que es verdad que ha nevado menos de lo que se decía pero lo que decía ya no era solo el viaje sino que hoy no va a ser entrenado podrías entrenado por dentro y tal bien pensado físico pasará factura creéis no yo creo que no pues sobra jueves, viernes, sábado para recuperar jueves, viernes, sábado juegas el dos días cuatro y cuarto yo veo por ejemplo es que ya me he liado yo veo a Aridane jugando titular sí porque el miércoles hay otro partido tocará contra el Barcelona contra el Madrid contra el que toque pero hay otro partido y hay que volver a jugar vamos en el encanto de la celta entonces hay que ahí tiene que tiene que rotar imagínate vamos a Villarreal en submarino bueno submarino amarillo bueno pero por ejemplo insisto en esto yo creo que si te toca una eliminatoria en Pamplona mañana jugará o sea el domingo jugará Quique García titular y Budi se reservará para el partido de Copa bueno muchas yo creo que la liga es una cosa y la Copa yo creo que no va bueno no sé ya veremos es que hay muchas variables estás a tres partidos de Europa eso sí entonces lo que no sé si cambias tú tienes tu equipo titular tú tienes tu equipo titular y si lo tienes es porque consideras que es el mejor entonces si consideras que es el mejor lo sacarás en el partido de consideres que es más importante veremos si es contra el Che o si es en Copa si nos metemos en la final hay que ir a Arabia hay que ir a Arabia a Arabia a Arabia ya te odio que no voy ya puede venir Arabia aquí yo voy a Arabia me acabo en la hostia una vez de la vida ya el compón de unidad con aquellos payasos del turban te han ido a almorzar Torres a visitar a Torres a ir a Roberto entrenando se ha hecho famoso ahora están todas las lo que estaba en el astral bueno por cierto hizo unas declaraciones también bueno lo que ya sabes se sabía pero yo creo que no fue elegante no fue elegante creo que le faltó ahí una vez que te vas como te vas o lo dices aquí o no lo dices o dentro de tres años o cuatro lo dices pero la primera entrevista que concedes es decir que habías medio apalabrado con Yagoba que ibas a jugar y que luego él no te sacó y tal pues lo dejas un poquito mal en un tema que ya estaba olvidado y creo que fue poco elegante yo creo que Torres va a pasar al olvido de los reunimos rápido no creo que como todos como todos como todos quitándolos que claro de Oyeria no habla nadie lógico pero no habla nadie y es un jugador pero cuando hagan un listado cuando David García que lleva 252 partidos llega a 300 saldrá el listado pum y estará Roberto Torres y cuando Budi meta de goles pues ahora se ha metido Budi y tal y estará Roberto claro entonces ahí es cuando salen yo no lo dudo pero me refiero a cuestión de carácter yo creo que es un jugador que no ha sido cuestión de carácter para mí no es Cruchaga ni es Palacios ni es Oyer ni Puñal ni se te ocurra ni se te ocurra por favor te lo pido meter a Palacios y a Cruchaga en el mismo saco ni se te ocurra de capitanes de capitanes legendarios no es que Palacios de legendario tiene poco bueno mucho menos que Pachupuñal porque cuando tú sales a la edad de prensa es como los flaños los flaños tienen un montón de partidos están ahora entrenando en Tajonar y tienen otra mentalidad y Cruchaga que decía pues hay que dejarse los huevos cuando venían Madrid y hacían no sé qué entonces eso pues la gente lo recuerda entonces pero bueno insisto se ha ido a Oyer se despidió como se merecía los jugadores y ahora lo mejor pasan los ¿cómo es? pasan los años pasan los jugadores y así es vale pues nada vamos rojos a por el leche servicio de seguridad te ofreces ahí como director no 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 hombre oye por cierto ¿qué ha pasado? en noticias de eso ¿no? sí sí lo que va a pasar lo que va a pasar que ahí se va a quedar y se acabó investigación abierta investigación abierta y cerrada el mismo día que nunca se abrió en realidad claro bueno a ver que nos toca venga los romántos